En Inglaterra inició la investigación judicial sobre la presunta participación del gobierno de Rusia en la muerte de un ex espía. Se trata del ruso Alexander Lydvinenko, quien fue envenenado en 2006 con Polonio 210, según su esposa y el magistrado que lleva este caso, con complicidad del gobierno del presidente Vladimir Putin. Lydvinenko, que era ex espía de la KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, fue siempre muy crítico con el gobierno de Putin e incluso lo acusaba de tener nexos con el crimen organizado, algo que lo obligó a exiliarse en el Reino Unido desde el año 2000.